Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es mala para el 8, el caballo Holymeister se queda en el último lugar, salta rápidamente CPI Genius a tomar la punta, ataca por el centro Mr. Tingles, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Goldman, en el cuarto aparece Drone and Brommer, luego viene apareciendo el ejemplar Warfeeder por la parte externa, en el sexto lugar por el centro está el caballo Big City Red, más afuera viene movilizándose el ejemplar Make a Move, junto a Political Riot por el centro de la pista, en los últimos lugares se vienen quedando Deputy Indy, junto a él aparece el 10, el caballo Cleon, más atrás aparece el ejemplar de Wild Flyer, mientras que el 8, Holymeister está en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, o sea, Drone and Brommer está en punta, ataca por la parte externa Warfeeder, en el tercero aparece Political Riot, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Make a Move, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Park por el centro, Warfeeder por dentro, Drone and Brommer están peleando la punta y ataca a la Big City Red con fuerza por el centro de la cancha, Big City Red contra el 11 que vuelve a la punta, Big City Red por la parte externa, inmenso con el fenómeno chileno Héctor de Ríos, ha pasado a liquidar, ganó Big City Red, segundo Drone and Brommer, tercero para el Wild Flyer, cuarto para el caballo Warfeeder.